Hola, soy Adriana y mi grupo está formado por... ...Atei, Javier y Miguel. Nosotros estudiamos en el colegio Alusana. Tenemos 12 años, por lo tanto, cursamos en la clase 6º B. Hemos estado trabajando un montón de tiempo en este proyecto. Concepto digital. La maqueta está compuesta de una base circular de cartón envuelta de papel de aluminio. El cual es conductor para que la energía se transforme, funcione y suene. Para la parte digital necesitaremos dos cables cocodrilos conectados al A0 y al MKMK. Un cable USB conectado a la batería. Y por último, la aplicación de DJ Craft. Nosotros nos quedamos en la vida real para crear nuevos experimentos y instrumentos. Esperamos que os haya gustado y habéis descubierto cómo la tecnología nos pueda ayudar en nuestra vida diaria.